hola señoritas hoy vamos a ver la comparativa de estas cuatro cafeteras superautomáticas tienen precios similares os enseñaré los aspectos más destacados sus ventajas e inconvenientes los modelos que hemos analizado son la secote la solac la cruz y la incapto pero antes de nada no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo así que comenzamos comenzamos con el diseño de la solace a 48 10 me ha gustado mucho porque como puedes ver ocupa muy poco espacio en la cocina ya que sólo tiene 18 centímetros de ancho así que es ideal para cocinas pequeñas su apariencia moderna y sencilla y al ser de color negro es fácil encontrarle un sitio en casi cualquier cocina de frente tiene el dispensador de café con una sola salida pero regulable para utilizar tazas de hasta 16 centímetros a la derecha el vaporizador de leche manual y arriba una franja con botones táctiles en la parte superior tiene unos indicadores de resistencia que se iluminan cuando hay que hacer alguna acción o si está en proceso ahora vamos a ver el modelo de secote que como puedes ver es bastante más grande así que es importante que compruebes si tienes espacio suficiente en tu cocina antes de comprarla su diseño es bastante actual aunque no tan sencillo ya que en este caso lleva una pantalla led en el lado izquierdo y 10 botones en la parte derecha en la pantalla se va viendo en lo que selecciona con los botones el dispensador de café tiene dos salidas por lo que puedes preparar dos cafés a la vez y se puede regular en altura fácilmente hasta un máximo de 15 centímetros este modelo lleva un depósito de leche externo que se conecta a la cafetera cuando quieres hacer preparaciones que incluyan leche como por ejemplo un cappuccino además se puede desconectar y guardar en la nevera para conservar la leche externo ya que es como un termo el modelo club tiene un tamaño medio porque no es de la más pequeña pero tampoco de la más grande es más ancha que la sola o la en castro pero es menos profunda así que depende del hueco que tengas en la cocina te puede venir mejor su diseño es el menos moderno de las cuatro ya que no cuenta con pantalla digital y botones táctiles se maneja a través de botones y de la rueda central en la que se elige la cantidad de café que quieras preparar así que si no te llevas bien con las tecnologías esta puede ser tu modelo ideal el último es este modelo de la nueva marca española in castro que tiene un tamaño de lo más pequeño que vas a encontrar en cafeteras de este tipo su diseño me ha gustado mucho porque es muy sencillo y de línea moderna combinando genial con estilo minimalista muy parecido al de solac esta cafetera es la única de esta comparativa que no cuenta con vaporizador de leche así que de frente sólo se ve el dispensador de café que se puede regular en altura hasta 16 centímetros y los botones táctiles que están en la parte superior y ahora vamos a ver los tipos de café que podemos hacer con cada una de ellas las variedades que puedes preparar con el modelo solac son café expreso café largo o café personalizado igual que el resto de los modelos también puedes preparar agua caliente para hacernos una infusión al llevar vaporizador manual podemos espumar la leche para prepararnos un cappuccino la forma que me ha resultado más sencilla para hacer un cappuccino es espumando primero la leche y cuando ya está lista usar el mismo vaso para preparar un café expreso sobre esta leche el resultado me ha parecido muy bueno aunque quizás necesites algo de práctica para conseguir una perfecta leche espumada esta cafetera de secotec te permite preparar gran variedad de café de forma automática al tener el depósito de leche externo no tendrás que vaporizar la leche de forma manual y con sólo apretar un botón puedes preparar un cappuccino un café latte o un cortado además con esta cafetera tiene la opción de usar café molido además del café en grano esto es algo que no ofrece ninguno de los otros modelos y que a muchos usuarios les gusta para poder cambiar de forma fácil de café normal a café descafinado el modelo de la cruz tiene la opción de preparar café suave café intenso y agua caliente también lleva un vaporizado manual al igual que la solar que una vez que se practica un poco se puede hacer preparaciones de cappuccino o café con leche muy espumoso en esta cafetera con la rueda central que tiene podemos elegir la cantidad que queremos obtener de café pero ten en cuenta que cuanta más cantidad ponga más aguado te va a salir el café este modelo es el que menos opciones nos ofrece ya que el no tener vaporizado de leche sólo podemos preparar café expreso café largo o agua valiente para infusiones también se puede configurar la cantidad de café que quieres obtener pero al igual que he dicho en el modelo de cruz un café expreso de más de 30 mililitros va a salir agua el grano de molienda se elige dependiendo si prefieres el café más fuerte o más suave y recuerda esta rueda siempre se debe girar cuando el molinillo está en funcionamiento ya que puede quedarse rungano atascado en los cuatro modelos se puede ajustar el grado de molienda del café mediante una rueda dentro del depósito para los granos de café el agro solo tiene tres niveles para elegir pero el gasto la sola y la secoté tienen cinco niveles de ajuste así es más fácil encontrar el nivel que más nos gusta en cuanto a molinillo las cuatro lo llevan metálico son mejores los molinillos cerámicos porque no se calientan y por lo tanto conservan mejor el sabor del café el problema es que son más caros por eso suelen incluirlo los modelos que tienen un precio bastante más elevado de los que estamos analizando algo que me parece también importante a la hora de elegir una cafetera super automática es la facilidad de limpieza los modelos solar secoté en cactus cuenta con un sistema de auto limpieza que funciona cada vez que se enciende y cuando se apaga esta limpieza se hace solo con agua pero de esta forma sabes que siempre se quedan los conductos limpios y no queda ningún resto de café que puede hacer que se atasque la cruz sin embargo te avisa mediante un indicador luminoso cuando toca realizar una limpieza para ello hay que poner una pastilla de limpieza en una pequeña rendija que tiene bajo la tapa de arriba en cuanto a la descalcificación es algo que hay que hacer cada cierto tiempo y estos cuatro modelos avisa con una señal luminosa cuando toca hacerla y solo tienes que seguir las pasos que indican en su manual de instrucciones la solac y la en cactus traen tres sobres para la descalcificación la cruz solo trae dos pastillas que sirven para la limpieza y para descalcificación por último la secoté no incluye nada tienes que comprar algún producto descalcificador aparte otro aspecto a tener en cuenta a la hora de la limpieza es si el grupo infusor es extraíble de estos cuatro modelos en todo excepto en la cruz son extraíbles lo que es importante para poder realizar una limpieza cada cierto tiempo y que así la cafetera tenga una vida útil más larga en el caso de la cruz me parece un fallo el grupo infusión no se puede abstraer porque es más fácil que se produzcan atascos ya que no podemos limpiarlo para finalizar obsequios ventajas e inconvenientes de cada una de las cafeteras pues ya hemos terminado la comparativa de estas cuatro cafeteras espero que te haya gustado el vídeo y si tienes alguna duda déjanos un comentario y te contestamos lo antes posible hasta pronto